Lo habíamos anticipado en los títulos, el próximo 28 de julio se vienen las elecciones en Venezuela que van a ser fundamentales para controlar el flujo migratorio y al respecto el que habló es el candidato opositor Urrutia. Vamos a escucharlo. El candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González, eligió al Estado Aragua como sede del primer acto de masas que encabeza desde que asumió la candidatura. Frente a cientos de simpatizantes, pidió a la comunidad internacional acompañar las elecciones del próximo 28 de julio, pues cree que serán decisivas en cuanto al comportamiento del flujo migratorio. Quiero enviarle tres mensajes muy importantes. Primero, a la comunidad internacional le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. Cerca de 7,8 millones de venezolanos abandonaron su país en la última década, principalmente hacia países de Latinoamérica, debido a la crisis económica y sociopolítica, según datos de varios gobiernos y de agencias de la Organización de Naciones Unidas. Imaginemos por un momento el país que viene, un país en el que el presidente no insulta ni ve a sus adversarios. González Urruti ha escogido como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática en vista de la inhabilitación que impide a la exdiputada liberal María Corina Machado competir por cargos públicos, prometió que en caso de ganar, gobernará un presidente que no insultará a sus adversarios políticos. En el que nuestros aeropuertos y fronteras se llenarán de nuestros hijos volviendo a casa. En el acto de este sábado, Machado presentó al ex embajador como el próximo presidente de Venezuela y pidió a su simpatizante respaldar con votos esta opción el 28 de julio, cuando Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, buscará su segunda reelección consecutiva. ¡Gracias!